Hola, mi nombre es Iván Castaño, Director de Desarrollo de Industria de TI y quiero contarles que desde el programa de apps.co por primera vez vamos a realizar bootcamps presenciales en los departamentos de Baupés, Bichada, Guainía, Guaviare y Chocó. Por eso estamos invitando a todos los emprendedores de estas regiones para que participen de estos eventos. Hacerlo es muy fácil, solamente tienen que inscribirse en este enlace y seleccionar la ciudad en la cual desean participar. En estos espacios ustedes tendrán la oportunidad de adquirir herramientas que les permitirá identificar problemáticas locales y regionales y posteriormente generar soluciones digitales para las mismas. Esto lo hacemos mediante el uso de metodologías ágiles porque sabemos que el futuro digital es de todos.